ninety ni os polvo que tal tengan todos ustedes mis queridos ladies y guenomen es un placer brato inmenso estar aquí con ustedes en esta ocasión vamos a aprender una enfermedad muy importante que se llama miopatía de miyoshi, miopatía de miyoshi también lo puede encontrar como distrofia de miyoshi para dar inicio de aterrizarlo, este problemita es una distrofia, no es una miopatía propiamente dicha, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque prácticamente ahorita vamos a ver que la enfermedad es progresiva, es progresiva, para dar continuación y dar una excéliza, una introducción prácticamente es un problema que se va a caracterizar muy particularmente por una debilidad, una atrofia, siempre la gran mayoría va a ser de inferior a superior con los músculos en la especial de la pantorrilla, los músculos de la pantorrilla van a empezar a debilitarse, atrofiarse y posteriormente va a ir subiendo la parte superior de los muslos, músculos del glúteo hasta aterrizar con los benditos músculos en la parte distal de los brazos, esta es la característica que se va a definir la bendita miopatía de mi Yoshi. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿se puede dar más en hombres o en mujeres? Este problema es un problema a nivel genético, en especial se va a caracterizar por una, una vez llamada autosómica dominante, esto quiere decir que tanto papi o mami le va a pasar el bendito gen mutado, ¿sí? La edad más frecuente que se ha visto es en personas jóvenes, en especial desde 15 y 30 años se puede ver ese rango de frecuencia que se va a presentar, una característica muy particular de que ahí viene el nombre del mi Yoshi por el doctor que lo describió, es porque se da muy muy frecuente esta enfermedad en Japón, el doctor mi Yoshi fue el que descubrió por eso prácticamente en Japón, él es japonés, ahí fue donde le dio el término a la enfermedad, también se puede dar muy frecuente a nivel de Spain, España, Italia y partes de lo que es, partes de Israel, aquí y en forma global en todo el mundo es por uno de cada 100 mil hasta aproximadamente un millón en específico de nacimientos, ¿sí? De uno a un millón de nacimientos a nivel global, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán a qué se debe, la causa particular es con una mutación en un gen, en especial un gen en el cromosoma 2 para hacer asquerrizarlo bien, que se va a caracterizar porque este gen va a ser una mutación de una proteína muy importante a nivel de membrana muscular que se llama disperlina, disperlina, esta disperlina para hacerlo a grosso modo va a tener la característica que va a ayudar a la estructura, a la estabilidad a nivel de membrana, contribuyendo con los esqueletos para tener una buena estructura y como va a estar alterada o mutada y no va a estar bien estructurada, va a haber una alteración a nivel muscular, de ahí viene la causa. El cuadro clínico muy particular para darlo de forma corpundente, vamos a encontrar tanto puede ser a un hombre o una mujer de 15 a 30 años, pongamos 20 años, que se va a dar cuenta que prácticamente con el paso del tiempo empieza a haber debilidad, dolor y atrofia en la parte de los músculos de la pantorrilla, que esto le va a impedir hacer movimientos, caminar más lejos, va a empezar a tener dificultades a su vez escaleras y con el paso del tiempo esto va a ascender la enfermedad hasta como ya dije, músculos del muslo, de los glúteos, hasta la parte vital de los brazos, de los músculos, que es como para hacer el cuadro clínico, como se va a presentar la enfermedad, para hacerlo más contundente cuando se busca el diagnóstico, como siempre estas benditas distrofes, lo más importante es la bendita clínica, que se va a aterrizarlo, para hacerlo y afirmarlo de certeza, se va a hacer lo que como siempre hemos dicho, la biopsia genética, lo que es de la prueba genética para identificar este gen mutado, como también se pueden hacer biopsia musculares y también una característica que se ve como una resonancia magnética a nivel de lo que es los músculos de la pantorrilla, se va a dar cuenta que va a estar sustituido por músculos adiposos, por tejido adiposo, también se puede encontrar lo que es elevada a las funciones de la seca elevada a nivel sanguíneo, también se puede encontrar, para aterrizarlo y hacerlo para hacer su tratamiento, como hemos visto, todas las distrofias no tienen un tratamiento específico, solo es de sostén sintomático, se le va a dar tratamientos para nivel sintomático, para los fármacos, para el dolor, se va a requerir también lo que es el cuidado con fisioterapia para hacer y no que avance muy rápido su progreso a nivel de debilidad y atrofia de los músculos, se va a requerir lo que es la terapia y lo más importante para darle su pronóstico, puede presentar a los 30 o 20 años o 10 años después que se le diagnosticó, puede ir progresando y llevarlo hasta la serie de ruedas, puede ser, la verdad, pero lo más importante como siempre es tener una bendita humanidad, ser humano con el paciente, para que siempre lo llevemos agarrados de la mano, no se sienta solo en estas enfermedades, ya lo sabemos, muchísimas gracias por este nuevo video de forma sencilla, contundente, pero espero les sirva, cualquier cosa déjenme en los comentarios y los vemos muy pronto mis queridos Jason Genuven, saludos.